Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este de tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a dar un sigilo al final de este vídeo. Géminis, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no déjalo marchar. Y vamos a comenzar por este tarot de los arcángeles y la carta... Bueno, 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 Géminis, te ha quedado tu carta, tu arcano, que aquí no se está enfocando bien esto, pero bueno, se ve, ¿no? Los amantes, dice, del arcángel Rafael. En primer lugar, esta semana yo te veo recuperar tu energía, te veo bastante bien, con mucha vitalidad, te veo con ese gran yo soy, porque se sabe, ¿no? Que es tan gran yo soy, ¿vale? Que es un poquito más así, más amable, más bueno, más así, un poquito de paz. Y hay mucho yo soy, yo soy alrededor, ¿no? Que hace mucho ruido. Y esto es lo que nos hace a veces como bailar, ¿no? De manera no muy bonita entre una situación y otra. ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué lo otro? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? Pero cuando está el gran yo soy, bien brillante, que digamos, ¿no? Uno está bien, uno está con esa vitalidad, uno está con esa fuerza, con esa creatividad, se quiere mirar al espejo, se quiere arreglar, está con mucho brillo. Yo te recuerdo, por si se te ha olvidado, Géminis, que recuerda que tienes el, eres el señor del dinero, hasta junio del año que viene, ahora no me acuerdo si es hasta junio o mayo, pero yo estoy casi segura que es junio, ¿ok? Todas acciones o situaciones que ahora mismo no te pintan bien, no te gustan, son esa clave para llevarte a esa fortuna que estás por destino, por influencia, por todo, estás destinado a vivir. Ahora, si quieres dejarla ahí, pues tú sabrás, pero Géminis no la dejes ahí. Tienes, vamos a decir que todos estamos hablando de que Venus, Libra, la suerte, las oportunidades y todo este tipo de cosas, pero lo tuyo sí que es suerte, lo tuyo sí que son oportunidades, lo tuyo sí que es fortuna y por mucho tiempo, esto es como que, ok, que hable todo el mundo, que yo estoy aquí quemando, ¿vale? Géminis, acuérdate de esto, ¿vale? Que bajones y todo, todo el mundo tiene, pero no te olvides de esto. Esta semana te está diciendo que vas a tener que tomar una decisión clave. ¿Clave por qué? Porque a partir de esta decisión va a haber un cambio, tu vida, lo que sea, va a cambiar de manera muy seria, por eso es a veces difícil. Esto es como que muchas veces yo estoy, pues no sé, con mi rutina, con mis cosas y de repente sucede algo que me pone a mí en esa posición en la que tengo que tomar pues una decisión importante que tiene que ver contigo, porque es tu arcano. Bueno, hago, no hago, hablo, no hablo, voy, no voy, ¿vale? Entonces, pues es una decisión así. Te está diciendo como que signo de Géminis que tomes esta decisión desde tu corazón, lo que significa que pienses un poquito, que cojas aire, que digas, a ver, mi objetivo, mi camino es hacia allá, ¿vale? Si yo quiero ir por esa dirección, ¿vale? ¿Qué decisión de estas es la que realmente me acerca a mi paz, a mi trabajo, a mi buena salud, a lo que sea? Por lo tanto, es que ahí está la clave. Puedes ir, claro, que te dejes guiar por alguien que tienes a tu alrededor o por quien sea, pero que la decisión o esa sabiduría final es la que tú tienes. Eso es algo tuyo. Esta semana vas a llamar mucho la atención. Si quieres, pues acudir a algún sitio, si quieres hacer algo, vamos a decir, si quieres reunirte con tu jefe, lo que sea, hazlo. Esta semana como que se te ve muy buena influencia, mucha aceptación y como que, bueno, está este aura que hace que la gente sea muy amable contigo, porque a veces ya sea por que hemos vivido unos días en los que la gente ha sido muy arisca, pero bueno, ahora la cosa cambia. El amor en tu vida, Géminis, también yo por lo que estoy viendo que a lo mejor vamos a decir que va a haber gente a tu alrededor, que te va a decir que estás muy guapo, muy guapa, que estás, que si te has hecho algo. Es una energía bastante bonita, la búsqueda de la armonía en tu vida. Para otros es un asunto relacionado con los hermanos, oficinas, asuntos de papeleos, ¿vale? También yo veo que esta gente es la que viene a ti. Si hasta ahora, por ejemplo, Géminis, estuviste atento a recibir cierta noticia o lo que sea está llegando, o sea, esto es lo que viene a ti. Tú ya has hecho, ¿no? Tú has llevado la acción a cabo, fuiste pues a dejar tu currículum, que fuiste a hablar con tu hermano que había una situación rara, pues ahora esta energía es que se te devuelve. Pero que viene a ti, regresa a ti con una influencia muy, muy, muy buena. Dolores de cabeza probablemente, como es tu arcano, es el yo soy, pues domina la cabeza. La cabeza, ya sea migraña, Dios no quiera, boca, la cabeza en general, o sea, que no es la cabeza la parte de arriba, la cabeza, la cara y todo. Cuídate, ves a tu médico en el caso de que no estés bien, ojalá que todo el mundo esté muy bien. Y vamos a ver ahora, Géminis, este tarot que más nos cuenta. Si quieres echarle un vistazo al signo de Sagitario, como es tu signo opuesto, y está ahí por algo, ¿vale? Siempre le aporta algo a tu lectura, y como es, vamos a decir, ese signo dominado por Júpiter, entonces, pues queramos o no, que tiene mucho que ver con las energías que tú estás viviendo ahora mismo. Vamos a ver, te salto la carta de tres de oros. Emperatriz, el diablo, es que salta, 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 en fin. Signo de Géminis, empezamos por una carta, que aquí nos está hablando y nos está anunciando de que esta semana va a haber una colaboración con una persona, con un grupo de personas. El nacimiento de una oportunidad a partir de una colaboración, y esto quiere decir, eso no significa sí o sí que estás en un grupo de personas y tal. No, a lo mejor tú estás haciendo tus cosas, ¿vale? Que hay alguien a tu alrededor que te está aconsejando, te dice que por qué no lo haces así, que por qué no lo haces a alguien que quiere colaborarte, pero esto no significa que se quiera llevar algo de lo que tú estés haciendo aquí, ¿vale? Ahora, cosas relacionadas con asuntos judiciales, de papeleos, cosas de casa, cosas de hogar, aquí también a lo mejor como que te apetece decorar, te apetece darle cierto toquecito a tu casa, a tu oficina, a tu habitación, a lo que sea, que se te ve bastante bien, la verdad. Signo de Géminis, esta semana como que estás haciendo las cosas con mucho cuidado, al menos es lo que te dice. Emperatriz, pues viene a representar esto que te dije un poquito antes. En primer lugar, te está diciendo las cosas con diplomacia, ¿vale? Las cosas con diplomacia. Tú sabes, signo de Géminis, que a la que se dé algo, a la que tú termines algo, a la que suceda algo, muchas cosas van a terminar y como que a partir de ahí vas a poder hacer cosas que tienes en tu mente. Como si es, por ejemplo, a la que ya me estén mejorando las condiciones laborales, yo me voy, me voy, de esta casa, por ejemplo, de este barrio, me voy. O algo, algo realmente como que te significa mucho, esto que no es como irte de viaje, que a lo mejor también como de vacaciones, yo lo veo como algo más así, algo que te significa mucho, como si es cambiar de coche, no sé, algo que realmente te pesa, algo realmente que te significa mucho, que de vacaciones también, pero yo estoy hablando de algo un poquito más así pesado. En fin, que tenemos unas energías, como te he dicho, de diplomacia. No hace falta que discutas, no hace falta que busques aquí tener la razón. No vale la pena, ¿vale? Porque tu energía está muy alta y si te metes con unas energías que no son, entonces pues esto no va a ayudarte para nada. Te están recomendando también que descanses, que te relajes, que te des una bañera, que te cuides, signo de Géminis, ¿vale? Y que tenemos aquí también a una figura de mamá, a una figura de mamá que a lo mejor, pues oye, es tu figura de mamá o es una mujer que te hace de mamá a veces, como si es tu hija, ¿vale? Que a veces, pues, que si has comido, que si necesitas algo, que haces esto, que no hagas lo otro. Una energía buena, una energía muy, muy bonita y muy generosa. Pero que aquí está con la carta del diablo. El diablo en general, vamos a decir, si hablamos de las energías del dinero que te quede, el diablo es la máxima energía, ¿vale? Es la, es el guardián del dinero o padre del dinero. Es una energía bastante buena que habla de mucho poder en esta tierra. Habla de cosas muy buenas, ¿vale? Es la casa 10, es la casa de la autoridad, es la casa del yo puedo, es la casa del reconocimiento social, la casa de la autorrealización. Son cosas muy buenas. Y cuando, por ejemplo, hay una buena influencia en esa casa, es como que tú estás en una etapa en la que te vas a codear, que digamos, o vas a tratar con mucha gente de autoridad, o sea, gente de alto rango, que digamos, o de alta posición así social, jefes o de quien sea. A tu alrededor, no estoy diciendo de alta así sociedad en general, pero lo que te rodea, ¿ok? Pero que aquí esta energía con esta, aquí ya no pinta tan bien. Aquí estamos hablando de gente superficial, que podría estar a tu alrededor. Gente superficial que, mira, gente que está, por ejemplo, a mí esto me está sonando, la típica energía de crítica, la típica energía de burla, la típica energía de envidia, que si tú, por ejemplo, si hay una persona así a tu alrededor, ¿no?, que te está hablando y te dice, oye, jeven, es que ¿por qué haces esto? Si tú le das una explicación un poquito más allá de lo superficial, esta gente se cabrea y no te entiende. De hecho, se va a burlar, no te entiende, porque es una, es gente que no llega, no le da más. Por mucho que tú quieras, por ejemplo, yo que sé explicarle a una persona de por qué tú, pues yo que sé, haces lo que haces, no, es que no le da más. Esto es la energía para algunos, es una madre tóxica, ya sea pues una suegra, ya sea una tía, ya sea tu jefa, ya sea que, la energía, porque la energía esta también es una, es una figura de autoridad, por mucho que se diga que sí que es mucho amor y todo, sí, pero es una figura de autoridad que con la carta del diablo tiene de amor lo que yo de rubia, esta persona no tiene, no, esto es una energía de querer dominar, de querer manipular, pero que esto no significa que tenga que afectarte a mal, que tenga que influenciar para nada. Déjate, la carta del siete de bastos y la papisa. El siete de bastos con la carta del diablo, aquí tenemos muchas envidias, comentarios, opiniones, tú sabes que estás haciendo tus cosas tan en paz y viene una persona y te empieza a opinar, como es gratis, empieza pues a opinar, que no, que esto es así, que esto es asá, pero esto es más una energía de desafíos, ¿vale? Que podría significarte esto cierto desafío, desafío que podrías ganar perfectamente y más con las energías que tú tienes ahí, podrías ganarla perfectamente. Mira, yo te digo una cosa así, una de Géminis, sígueme el rollo como a una loca. Todo lo que tú tienes aquí representa tu desafío o ese desafío que no deja que logres, vamos a decir, una riqueza, hasta cierto, como lo vea cada uno, pero sí, es una riqueza en tu vida. ¿Por qué no la logras? ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué no se manifestó? Es que no es una cosa que quieras o que dejes de querer, es que es una cosa que te rige ahora mismo, es una cosa que te llego, ale, aquí estoy, la energía de la fortuna está ahí, ¿por qué no la tienes? ¿Por qué no? Se te representa todo. Yo te digo lo que veo, ¿vale? Géminis, has hecho cierto desarrollo o has hecho una evolución, o ya de por si eres así, una persona mejor que agradece, una persona que sabe qué es lo que tiene, una persona ambiciosa, pero con sus límites, porque hemos escuchado esto muchas veces, que no hay que ser ambicioso en la vida, mentira, cochina, hay que ser ambicioso, porque si una persona no tiene la ambición de tener una mejor salud, pues, ¿qué íbamos a hacer? Si una persona no está la ambición de sacarse una carrera, un curso, lo que sea, la ambición de que me lleve bien, por ejemplo, con mis hijos, la ambición de que tenga unas condiciones laborales, disculpa el ruido que, dignas, esta es la ambición, hay que tenerla en la vida, y el que te diga que no, una de dos, o no quiere que logres una cosa, o que ellos son unos, no sé, una gente floja, disculpa la palabra, pero es que es así, ¿vale? Por lo tanto, esto lo hemos escuchado muchas veces. Dicen que el burro nunca colabora en una carrera de caballos, pero sí que se ríe de quien pierde, de ese caballo que pierde, fíjate tú, cómo está la cosa de mal, un burro que no tiene nada que ver con él para nada, y cuando pierde, ese caballo se echa a reír, ¿entiendes lo que te quiero decir? Esto es como la típica gente que no va a ningún lado, que está en el bar 24 horas, ¿no? Que no va a ningún lado, que no hace nada, que luego que se te viene a decir a ti, ay, es que anda, pígate de Géminis, no sé qué, ya sea mediante una burla, ya sea mediante la crítica, ya sea mediante lo que sea, mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque el que hace algo, no, es que ni te opina, es que le da igual, es que le da igual, en todo caso si hace algo es animarte, ya está, ya está, bastante tiene con lo que tiene, y como tiene, sabe que todo el mundo puede tener, así que ale, ale, a tener, porque veo como que para algunos, esta energía de la papisa, que va a ser la carta de la monja, ¿no? Esta es la energía que te representa en esta lectura, a una monja le es un poquito difícil, o hace tiempo que no conecta con esa parte, o ese lado suyo, este, terrenal, fíjate, mucho espiritual, y mucho de todo, que tú sabes aquí, tú sabes que es lo que tienes que hacer, y no te digo esto en plan, aquí cada uno hace lo que quiere, obvio, la papisa es como, no busques, ahí está lo que te dije antes, diplomacia, no busques ahora mismo, causar ese cambio, ese gran cambio, boom, porque hay algo que tú no estás viendo, hay algo que todavía se te escapa, hay algo que, no, que, que, no te ha sido revelado todavía, y que se te va a revelar, lo vas a ver, y lo vas, lo vas a saber, ¿ok? Y ahí sí que va a darse cierto cambio, esto representa un poquito, aquello de que, un ejemplo, y ya, ya me dejo de esto, Géminis, esto es como, por ejemplo, tú estás haciendo cosas, ¿no? Y estás haciendo muchas cosas, y la gente que hay a tu alrededor, ve ese potencial que tú tienes, pero tú no, tú estás convencido, de que puedes aquí lograr tus cosas, y tal, y esto, y lo otro, pero que luego, la gente que de tu alrededor, ay, fíjate que tú quieres hacer esto, ya verás, que luego, que no sé qué, y tú que no, que de verdad, que no voy a cambiar, que yo, no sé, es como, yo te digo lo que veo, y lo que me sé, demasiada humildad, ya lo he dicho, demasiada humildad, humildad ante quién, ante Dios, el universo, ante la gente, cada uno recibe lo que da, punto, yo, humilde con alguien, así, ¿por qué? Con alguien así, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, no, esta situación te está retando, que lo sepas, y te va a incomodar, te va a agobiar, agobiar tanto, 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 hasta que digas, hombre, no, empoderamiento, el yo puedo, el yo puedo, Géminis, que recuperes un poquito tu posición, que recuperes un poquito, esa fuerza que tú tienes, porque, muchas veces, haciendo ese click, en un segundo, haciendo ese click, cabrearte, lo que sea, ya tu energía cambia, porque dicen que el diablo cambia el juego, cuando la persona cambia, no juega, el diablo no juega igual, con absolutamente todo el mundo, y créeme, si una Géminis, si tu energía no tuviera tanto poder, ahí, retenido, tanto poder allí, guardado, créeme, te juro, que no te iba a quedar, este conjunto de cartas, porque, ¿para qué? Si eres un alguien muy débil, a la que no vamos a vivir muy así, no, ¿para qué te iba a quedar? Te queda, porque, ¿cómo va? Esto tú, lo fulminas, créeme, lo fulminas, vamos, comiendo palomitas, esto tú, lo fulminas, ahora, que tienes que querer, gracias a Dios, la reina de espadas, hoy, la reina de espadas, reparte panes, que da gusto verla repartiendo panes, la reina de espadas, con la reina de espadas, no se juega, la reina de espadas, no renuncia a su trono, seas hombre o mujer, aquí da igual, en silencio, y con mucha elegancia, y mucha frialdad, ahí está, corta, hace lo que tiene que hacer, ay, es que no me has dicho, que, 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 que ibas a hacer esto, porque esta gente va de, de bonita, no, a veces, ay, es que no me dijiste, gémenis, que ibas a hacer en nosotros, que no sabía que tenía que decirte algo, no sé, es la reina de espadas aquí, señores, unas energías muy, muy, muy buenas, buenísimas, estás llegando a un tipo de sanar, bastante bonito, bastante hermoso, y que te dure, y que te apunda, y que te abunde, en cuestiones económicas, yo veo que probablemente aquí vaya a haber, hay una energía a tu alrededor de personas que se aprovechan, ya sea porque tienen alguna adicción, ya sea porque es de una adicción, como si es, yo que sé, a la compra, no, aquí hay unas energías así, el diablo, y siete de bastos, yo te veo luchando, y abriéndote camino hacia una fortuna, y una buena suerte, y buena fama, depende de cómo lo vea cada uno, porque hay gente que ve la riqueza, es irme a Dubai, hay gente que dice, pues no, yo me voy al monte, depende de cómo lo vea cada uno, es relativo, pero bueno, lo estás haciendo, pero cuidado con los engaños, cuidado con los engaños, y tal, yo creo que no te van a engañar, yo creo que no, pero bueno, esto que no está escrito, ojalá que no, hay como una energía de robo, y tal, más que robo, esto es un acercarme a ti, para que, ya sea un robo, o un engaño, o, a nivel de recursos, que tú le estés aquí pasando, tú conoces, cómo haces algo, que te genera dinero, o vamos a decir, en tu puesto laboral, alguien se está acercando, y tú le dices algo, y ese algo después, lo va a usar en tu contra, para que lo sepas, que lo sepas, vale, pero yo creo que tú aquí, es que aquí hay algo, que tú ocultas, Gemis, aunque sea una persona, yo creo que hay algo aquí, que tú ocultas, estás aquí dando algo falso, no, si yo, si yo me acerco a ti, que quiero, yo saber algo, y tú sabes que yo soy una chismosa, y que te la quiero jugar, me das algo falso, como ese conocimiento, me pasas algo falso, y ves, que hago yo luego con eso, para que tú, luego, pues que te vas a reír, de mí, obvio, porque te la quise clavar, me he explicado, en cuestiones de salud, para estas cosas, el médico, se está viendo como hay, huesos, dientes, y cosas a nivel, del aparato digestivo, vale, vamos a ver tu sigilo, tu lectura, tiene, ay, Gemis, yo te prometo, que no es por hacerte la pelota, ni mucho menos, yo, es que mira, que no sé, que ni decorar la mesa, soy una cosa tonta, o sea, imagínate decorando lo que digo, no sé, a estas alturas, no creo que vaya a aprender ya, pero yo creo que tú tienes aquí, una doble energía, muy, tú sabes, no me entiendas mal, por favor, tú sabes el que va de tonto, sabes que a veces, que ves a una chica, que va de tonta, y dices, madre mía, que tonta es, como ha logrado vivir, todos estos años, con lo tonta que es, pero después, te fijas un poquito en ella, y dices, buah, inteligente hasta no poder más, inteligente, o sea, se hace la tonta, ¿entiendes lo que te quiero decir? y para algunos de vosotros, esto es lo que se percibe desde, aunque sea una persona de aquí, yo no digo que Gévenis es así todo el mundo, aunque una persona aquí, hay así, ajá, no, no, yo no, yo no, anda, uh, qué peligro, peligro, pero me gusta mucho, Gévenis, madre mía, qué desenlace, yo no me esperaba este desenlace, en fin, tú sigilo, a ver si se enfoca ahora, le das a pausa, y le haces una captura, fácil de dibujar, y esto es de festival, ¿vale? lo activas antes de ir a una reunión, si tú tienes, ya sea una reunión con el banco, con tus jefes, con tus clientes, empleados, con quien sea, ¿vale? como si es, pues que quieres ir a hablar de tu currículum, ¿no? que te ha llamado de recursos humanos, con quien sea, para que lo que vayas a decir, que para que también, que tengas la capacidad esta, de hablar de manera correcta, asertiva, porque muchas veces, la gente tiene muy buenas ideas, la gente tiene unas ideas buenísimas, pero que no sabe cómo venderlas, ¿vale? entonces, pues no, no vende nada, hay gente que tiene unas ideas que, pues, ¿pa' qué? y las vende muy bien, ¿eh? las vende muy bien, por lo tanto, esto es como dejar que tu idea, que tu aporte, que digamos, que quede, que quede ahí, clavado en la retina de una persona, en la mente de una persona, que puede a priori, tú estés viendo, ah, no, no, no ha habido muy buena reacción, ¿no? pero luego, esa persona, te digo yo desde aquí, que se va a ir a su casa, reflexionando acerca de eso que dijiste, si nunca has activado uno, y quieres averiguar cómo se hace, me lo dices abajo, y te dejo la explicación, déjame saber ahí abajo, si te ha resonado o no, que espero que sí, gracias por estar aquí, por estar oyendo este vídeo, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao Géminis.